Mira Yara, prácticamente lo de las manualidades está bonito, pero eso se va a estar pintando todo el día, vos sabes que aburrido. Ay sí, ¿sabes que hago bastante yo con las manos? ¿Qué? No lo que estás pensando. Yo no estoy pensando nada. Ah bueno, por si acaso. Pero yo lo que hago bastante es saludar a las personas, porque a mí me gusta conocer personas nuevas. A mí también, tenemos algo en común. Mira, vamos a hacer algo, te voy a demostrar. Hola, ¿cómo estás? No estaba bien. ¿Viste? Que genial Yara, este queso es saludar a la gente. Hay que conocer a las personas, hay que ser cordial y darle una alegría también a la gente. ¿Qué te parece si lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hola, chau chau. No es necesario tener una habilidad para demostrar el cariño y efecto que le tenemos a los demás. ¡Chao!